Eh, ¿por qué hay conejos? No lo sé, güey, vinieron a infestar mi casa, ¿no? Este, los conejos, igual y, vamos a ver si me aguantan un vergaso, cabrón, me aguantarán un plomazo en él, güey, vamos a ver, ah, uh, me aguantó un plomazo, güey, este me aguantará un plomazo en él, me aguantó un plomazo, ¿quién más? ¿Tú también o qué? Me aguantaron plomazo, ¿ahora qué comen? ¿Comen? Ah, pues zanahorias no tiene lógica, sí, vos a puro, ¿te imaginas, güey? Vos a puro conejo, eh, bolsa, ah, lo puedo, ah, qué, güey, estoy en la bolsa del conejo, güey, güey, no me puedo ver, cabrón, ¿Por qué no me puedo ver, güey? No puedo verme en perspectiva, pero me metí a la bolsa, güey, me meto a la bolsa, vean esto, cabrón, me puedo meter a la bolsita del conejo, cabrón, me metí a la bolsa, ¿qué es esta madre? ¡Oh, sí, cogen, güey! Voy a tener, prepárense para llenar mi casa de puro conejo, voy a tener una plaga, ¿a quién le gusta el conejo a la plancha? Porque a mí me mama, joda, güey, ayer, ¿qué hicimos, güey? Excelente pregunta, ¿qué hicimos? Hicimos a un Fallen Pegasus, ¿no? Que en resumen es un Pegaso del demonio demónico del infierno de lava, ¿no? Este cubierto de fuego y que encima farmea piedra, cabrón, y farmea vallas como, es el mejor farmeador de la historia. Obviamente, Strider ZZZ, güey. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer hoy con este Pegaso? Hoy lo voy a transformar en Esencia Celestial. ¿Y cómo? Con Esencia Celestial, güey, exactamente. Este, tengo que matar a 250 millones de criaturas, así que antes de comenzar con los tameos demónicos, vamos a transformar a este compa en Celestial. Obviamente, si no me equivoco, aquí tengo, aquí tengo, güey, tengo la Celestial Soul, Soul, güey. ¡Uh! Aquí está el, aquí está el, 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 el Celestial Alosaurio, güey. ¿Cuántos ocupo, güey? Ocupo dos de estas madres. ¿Lo tameo a la verga? ¿Tengo Celestial todavía o ya no? Vamos a ver. Es Celestial. ¡Tengo uno, güey! ¡Me pide dos chicas a tu madre, güey! ¿Le doy o me voy, güey? ¿Chingue su madre lo, lo tameo? Yo no, to tameo, güey. Tameable, güey. Tameable, tamea... ¡Uh! ¡A huevo, cabrón! O puede ser, qué rico, ¿no? Cuando tipos son tameables desde el aire, me gusta, güey. Me gusta. Señor Pegaso, ¿le puedo dar desde aquí? ¡Wey, God, güey! El maldito, este, Pegaso es Jesús pa' tamear. Si o no, compita, ¿te doy o qué, güey? Eh, eh, ahí no le di, güey. No puede ser posible. Toma, 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 toma. ¡Eh, no te vayas, güey! ¡Hombre, se va! Está volando, güey. Está volando mi pana. Sí, ponte a recargar. Nuevo nivel del Pegaso. Ahorita se lo aumento. Ahorita se lo aumenta. ¡Eh, se está yendo, güey! O, pero, o sea, sí se está yendo que yo pensé que tipo no está... Aquí está, güey. ¡Eh, no, güey! ¡Oh! A ver, le damos. Es más, güey, me agacho tipo para tener este más, más control, ¿no? A esto. ¡En la cola, güey! Sí, güey, en la colita. ¿Sí o qué? ¡Pum, pum, pum, pum! Eh, ya está nada, ¿no? En el agua. ¡Ah, huevo, güey! En el agua queda termoso. ¿Empieza a huir? Sí, ¿no? Llega un momento en donde el compita empieza a huir. En la cabeza, güey. Ahí estamos. En la cabecita. Toma, güey. En la cabeza. Toma, güey. Otra vez en la cabecita, güey. En la cabeza. ¡Pum, pum, pum! Otro más. Recarga, recarga, recarga la conchito. Antes de que se vaya, güey. Ahora, que se vaya lejos del otro celestial. ¡Ah, huevo! Dame al otro pendejo. ¿Qué dicen, güey? No, me pide dos. ¡Chinga la madre! Al otro lo voy a m**tar, güey. Valiéndome, verga. Lo voy a m**tar con el Firbo. ¡Chinga su madre! No se va a morir. ¿Por qué? Porque tiene más vida. Es que, güey, no le subí ni una m***** de vida por eso, cabrón. Me pongo... Eh, antes que nada... ¡No, güey! ¡Uh, sí, güey! ¡Power Option! ¡Oh, pendejo! Toma, güey. ¡Pum! ¡A la verga! Y encima consigo esencia celestial. Que esta esencia me va a servir para los Orbits. ¡Chao! No me acuerdo cómo se llaman, güey. Son unos Orbes del Caos para tamear a un Espino del Caos que ya tengo ubicado en la zona. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, güey? Estaba en la zona del Indominus. ¡Oh! ¡No, güey! Creo que tenía al conejo encima mío, güey. Y el conejo... Eh, compis. ¿A dónde? Eh, compis. ¿A dónde van, compis? Eh, uno. Listo. Come, güey. Come y cómeme esta, celestial. ¡Ah, huevo, cabrón! Te voy a poner matapegasos, güey. Matasueños. Ahí está. Eh, ¿qué hice, güey? Abrí. ¿Qué madre abrí, güey? Ya abrí el porno, chinga de madre. Matasueños. ¿Les gusta el matasueños o Nelo? Ocupo mont... Ocupo montura, güey. Chinga de madre. Eh, ¿cuánto daño harán? No lo sé, cabrón. El otro que encontramos era creo un nivel como 10. No me acuerdo, güey. ¡Oh! ¡Oh, qué es eso, güey! ¡Oh, qué es eso, güey! ¡Ay! ¡Más pegasos! ¡Ah, huevo, cabrón! Y encima un... ¿Qué es eso, güey? Un Elder Malin. ¿Qué es esa mierda, güey? Y el otro... Eh, pegaso es... Es un 130, chinga de madre, güey. Yo pensé que iba a estar más God, cabrón. Y es un unicornio, güey. Ah, no. Este... Pues, gente, en resumen, tenemos... Eh... Un pegaso, ¿no? Tenemos un pegaso y tenemos también un especial de este vato. Sí. ¿Quién quería un pegaso, güey? ¿Quién quería un pegaso? Que ya tenemos otro pegaso, cabrón. ¿Querían uno? Lo tenemos, güey. ¡Oh, es un unicornio, güey! Sí, es un unicornio. God, güey. Es un unicornio. Unicorn de unicornio. Eh, especial Kibble, güey. Con uno va a estar. Tengo especial, ¿no? Sí, a huevo. Tenía uno. Tengo dos, güey. A huevo, cabrón. Y tú me pides especial también. God, güey. ¿Por qué? Porque God. Ahí estábamos, güey. Justamente los que ocupaba. Te voy a poner reemplazo. Joda, güey. Te voy a poner celeste, güey. ¿Por qué? Porque vas a ser celestial, ¿no? En resumen. ¡Oh, no puedo montar, güey! ¡Oh, cabrón! ¿Puedo volar? ¡Oh, puedo volar, güey! ¡Güey, puedo volar, cabrón! ¡No mames, güey! Godzazo, güey. Godzazo, ¿qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¡22, güey! ¿Qué es esta mierda? Pero puedo volar, güey. No puede ser. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Señora sanguinaria, ahora, ¿qué poderes tendrá? ¿Se? ¡Oh, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Doy amor con... Me llegó un flashback que no quiero recordar, güey. Me voy a la verga, güey. Voy a llorar. Dejad al vato. Celestial in... ¡Ah, sí, güey! Ocupo los tributos de... Indominus Rex. Ocupo... Los tributos del Argentavis, del Carno, del Dire Bear, del Kairuku, del Origin Raptor, del Origin Rex, Origin Espino y Origin Wyvern, cabrón. ¿Lo puedo montar o tampoco? ¡No lo puedo montar, güey! ¡La reconcha de mi madre! Esa no, Dark. ¿Me la juego chingue su madre? Uy, me voy, güey. Me estoy yendo. Ya me fui, güey. Si apostaste a que moría, no entro. Si apostaste a que vivía, sí entro. ¿Sí o qué? Son inmortales, ¿verdad? ¡Uh, qué es eso, güey! Es una tortuga Master of Sea. ¡Güey! Está medio por torpor, güey. ¡Oh, acá! ¡Güey! 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 Tortugos, güey. Tortugos. ¡Me estoy quemando, güey! ¡Batalla naval, cabrón! ¡Y un suchumimos, güey! ¡Llegas a tu madre! ¿Tiene sentido que me queme en el agua? Bob Esponja, ¿eres tú? ¿Un maestro del mar, güey? ¿Podría tamearla así? Aquí está el Master. ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Ah, que puede salir, güey! ¡Gochazo, güey! ¡A pata, güey! ¡A pata, güey! ¡Va a ser a pata! ¿Por qué? Porque a pata, güey. ¡Chingue su madre, güey! ¡Es momento, cabrón! ¡Para esto, pepinches, crecí, güey! ¡Para esto, verga, crecí! ¡Es más! ¡Me lanzo a la verga! O sea, me lanzo aquí. ¡No mames, cabrón! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esa mier... ¿Qué es eso, güey? Güey, me... No, me... Güey, me sacó a Piolina a sus amigos. ¿Qué es esta mierda? Güey, ¿qué es esto, cabrón? ¡Uh, uh, uh! ¡Lo! ¡Güey! ¡Güey! O sea, güey, no me explico. O sea, ¿entienden a qué se refiere mi güey, no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, güey! ¡No, no, no! ¡Esto lo puedo usar a mi favor, güey! ¡Esto lo uso a mi favor! ¡Dale, celeste! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Suta madre, güey! ¡Corre, celeste! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto lo uso a mi favor, cabrón! ¡No, al mar no! ¡Al mar no regreses! ¡Al mar no, güey! ¡No mames! ¡El ejército menos siete de...! ¡El ejército menos siete, cabrón, no! En la cabeza creo que la ejerzo más, güey Tiene tipo una reducción o de daño ¡Se me van a acabar las balas, güey! ¡Corre la reconche, mi vieja, güey! ¡Corre! ¡Antes de que me lance ese petardo! ¿No? ¡Tiene que mamar mi pana, güey! ¡Antes de que me lance el petardo! ¡Tiene que mamar, güey! ¡Si creo que tienes que mamar, precioso! ¡Ay, efectivamente! ¡Tiene...! ¡No, no, no huyas, güey! ¡No huyas, no huyas, chavo! ¡No huyas, güey! ¡Que no huya, güey! ¡Vamos a entrar a darle en la cabeza, chingo, su madre! ¡Te queda un asco! ¡Al agua no, cabrón! Antes de que se vaya al agua Vamos a darle, aunque sea en el pito, ¿no? En los huevos A la que no se me atravese un pendejo de estos ¡Te queda nada, cabrón! ¡Te queda una mierda! ¡Al agua no, al agua no! ¡Al agua no, al agua no, güey! ¡Al agua no, cabrón! ¡Te falta nada, güey! ¡Un cargador más y giggis, güey! ¡Un cargador más y estás, cabrón! Le di uno de más, ¿verdad? Creo que le di uno de más ¡Gente, lo tenemos, güey! ¡Lo tenemos! Te voy a dar ¿Me traje el kibble? Sí me lo traje, ¿no? ¡Listo! ¡Al fin, güey! ¡Hambre! ¡Cómo cuesta, güey! ¡Cómo le costó a mi pana, güey! ¡Cómo le costó! Y me llevo los kibbles ¡Listo! Ahora, ¿dónde está? Voy a probarlo, no chingue su madre Vamos a ver cuál es cuál ¡Ocupo silla de montar! ¡Vete a la verga, güey! ¿Cómo que ocupo silla de montar, güey? No puede ser Vamos a matar al... Al pana, no al primal ¡Chingue su madre! ¿Dónde el primal, güey? ¡Güey, qué got se ve, güey! ¡Qué got se ve el primal, cabrón! ¡Me lo voy a matar a la verga! ¡Chingue su madre! Ponle perna negra Vamos a ver cómo le ponemos A ver, gente ¿De qué tiene cara? ¡Güey, se ve got, cabrón! Una disculpa si me ven en el fierro del... De la tortuga Y no es mentira, güey Literalmente estoy en el fierro, ¿no? En el fierro de la tortuga ¿Ve nada más? Tremenda Tremendo fierrote, güey Lo puede ser Además ya te escogieron ¡Hombre, hermoso! Te vamos a poner A ver, su patita, güey Opciones cambiar nombre Jalapeño Señor compita Te vamos a guardar ¿Por qué? Pues no tenemos en resumen ¿Qué te gusta, güey? La montura Después te la hacemos Vamos a hacer una batalla naval ¿No? Bueno, sí y no ¿Por qué? Porque voy a enfrentarme a un primal Gente, ¿con quién ponemos a pelear? ¿O a quién mandamos a la guerra? Contra el primal, güey Tericino o Ferox, güey No hay dos opciones Hay una opción correcta Tericino o Spino Espino, pendejo Tericino o Ferox Si o qué, güey Obviamente antes que nada El super bufo, güey Toma, cabrón Ve nada más No mames, güey Parezco ex emperrada, ¿no? Ahí gritando como Pendejoda, güey Si o qué Ahí estamos, güey ¿Cuánto me baja de vida? 25 mil Me baja una mierda, güey Toma, cabrón Es más, güey Le hago el ataque super verga ¿Dirás cuál es ese? El ataque verga Es el siguiente El ataque verga es el siguiente Si o qué Perfecto Ven acá, güey No, no te vayas No te vayas No te vayas Toma, güey Pum, güey A la verga 7 mil millones de millones A la madre, güey No, le estoy dando Sí, le estoy dando, güey Ven acá, tú Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Pelea marina Uh, sí, güey Ven nada más No puede ser Güey, güey ¿Cuánto daño le hago? No, no te me escapas No te me escapas, precioso Ya maté a un calicando también No te me escapas No te me escapas No veo ni madres Se hace de noche Espectacular Sí, güey Aliento de dragón Es más, güey Esta madre, güey Toma, güey Pum No, güey Ya maté No, güey, mate Güey, mate Güey, no, güey No mames, hice Es una Es una masacre de alecantos, güey No puede ser Pero que te mueras, güey Que te quedan dos millones, cabrón Toma, güey Pum Ya maté a más alecantos Listo, güey Mamaron ¿Cómo mamaron mis panas? Ven nada más que Güey Esto para que vean Sí da miedo, güey Esto sí da miedo Eso sí da miedo Agua a comer Zeus contra Prime Al carno, güey ¿Sí o qué? Vamos a ponernos esta mamada El bufo, güey Es momento del Ultra Instinto, güey Ah, huevo, cabrón Zeus en su Prime Vamos a ver 3, 2, 1 3, 2, 1 Pum, güey Un millón de vida 40 mil me baja Me baja un chingo, güey Pero lo voy a matar antes Obvio Kamehameha Kamehameha Ahí estamos, güey Su pinche madre Me lo voy a matar A puro Kamehameha, güey Gente, es momento Rayos Y a la verga, güey Ve nada más Qué rico No puede ser, güey 3, 2, 1 El compita va a mamar, güey Kamehameha, güey Vas a mamar, cabrón Vas a mamar, güey 3, 2, 1 Funadísimo A la verga, güey ¿Cómo? Funad Eh, me dio Oh, oh, sí, güey Al fin me dio esta madre Me dio este La flaca ascendente Gente, ya tenemos más armadura, güey Uh, se viene, güey Se va a venir, güey Ya me deja Este Ya, ya me deja, güey ¿Qué me deja? Ya me deja Vean acá, vaquitas Es momento de que se vayan a la verga, ¿no? Sí, güey Eh, que no te pongas a... Están, este ¿Están preparados o qué? ¿Team calor o team frío? Yo soy team frío Ah, huevo Es un, es un garcha normal, güey Voy a probar el poder de, de mi Vamos a ver El otro tiene un ataque del infierno Este, ¿qué ataque tiene? Las alas son un artefacto Que le, que está en el espolón ¿Me explico? Este, están buggeadas, sí No, no, bugge Arc con bugs Jamás en la vida, güey Jamás, cae, se me cae vivazo, güey Ya vi un mono, güey Lo acabo de ver ¿Dirás dónde? Monito nivel Oh, 4.35, güey Se viene, se viene Sí, ok, güey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, monito No, monito Te queda nada, monito No, monito Te queda nada, monito Uy Sí, monito ¿Dónde estás, monito? No, no, monito Somos familia, güey Somos familia, monito Uy, se va el mono, güey Uy, tameado a la verga, güey La hambre Tameadísimo, güey ¿Cómo? Tameado 360, cabrón Uh, god, güey Godzazo, cabrón Mi primer chango, güey Estoy montando el chango Qué rico, güey Si yo me voy, chango No puede ser Ya una vez el chango leveleado Me voy a poner a pelear Con el primal Tipo, ¿cuánto daño hará? Nada más muerde, güey ¿Qué es esta mierda? Los árboles me estorban, güey Ahí estamos Los árboles me estorban GGs, güey A la verga Ya maté al primal, güey Ya lo maté Ya lo maté No me explico Ya lo maté, güey Le dijimos que el mono es God Me doy cuenta, cabrón Otro chango, güey Ahí está el chango, güey Es hembra, güey Pero le puedo cambiar el sexo, güey Voy a hacer una cosa Y dirás, ¿cuál? Sí, changuito Sí, changuito Sí, changuito No, no, no No, es rápido el chango, güey Es rápido el p***o chango Uh, sí, güey Ya no me siguen Me quedo aquí, cabrón Yo me quedo aquí Ahí estamos ¿Cuánto falta para la predicción? No lo sé, güey Pero me la voy a jugar Vamos a recargar Me quedan pocas balas, cabrón Tiene torpor lo mismo Un millón setecientos No, güey Fjordulitos, güey Uno, dos, tres Cuatro, cinco No corras, no corras, mono De mierda, güey Uh, va a estar, güey Está, está, está ¿Te duermes? ¿Te duermes? No, güey Justamente desapareció, güey No puede ser Chingue su madre Chingue su madre En resumen Chingue su madre Eh, pero si caí en el agua, güey No, hombre Waterdrop falso Gente, es momento, güey Es momento Ahí está el chango, güey Ahí está el chango Tres, dos, uno Funadísimo, güey Funadísimo el chango Vamos a ver, güey Fun, güey Chinguen a su madre todos Toma, güey Ala, ala Eh, opciones Eh, no, no, güey Comportamiento Habilitar No se puede, güey No se puede God, güey Godzazo, cabrón Godzazo, güey No puede ser Qué rico, güey Vea nada más Oh, güey, güey No mames Fuegos artificiales, cabrón Gente, es momento, güey Toma, güey A la verga, cabrón Ve nada más Fiesta, güey Además de nadar y caminar Es dron, ¿verdad que sí, güey? No mames, es un dron Es un dron de combate Ahí está, cabrón Es nivel Dime que eres nivel mierda 75, güey Godz ¿Cómo? Godz, güey Señor diablo espinoso Aguas con fallar balas, güey Aguas con fallar balas Uno Dos Sí, güey Ah, huevo, cabrón Nambre Qué God, güey Sin fallar balas, cabrón Sin fallar las tres Estuvo GG, güey Hambre Qué rico, güey No, güey Un rex, cabrón Furadísimo, güey Ahí está dormido, cabrón Cómanse lo vivo, güey Se lo comen vivo ¿Has visto que mi buena acción del día? Les acabo de dormir a... Es más, güey No soy tan buena persona Voy a dormir a todos Chingue su madre Ahí está, güey Todos mimidos, güey Todos dormidos El primero que se despierte gana, ¿no? En resumen No, no, no Bufo, 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 bufo Sí, güey, sí, sí Sí, sí, güey Bufo Clic derecho, güey Uy, con la C saco unas llamas, güey Ey, el celestial, güey Ya me lo funé Un origin, güey Ah, huevo, cabrón Qué buena forma de probar al espino Que con un origin, güey Es momento del momento Toma, güey Su, su pil... Roto, güey Güey, está roto Está rotísimo Está muy roto, güey Rotísimo, güey Rotísimo, cabrón Güey, está roto Eh, rotísimo Gente, tenemos... Tenemos a un dino roto Si le aumento full daño Y le impronto GG, güey Esta madre hace insta kill prácticamente Un gi... Güey, es un fantasma, güey Spirit Guiberno, güey Lo puedo tamear, güey Nivel 55 Es una mierda, güey Güey, guarden ubicación, cabrón Un Spirit Guiberno No mames Eh, la mitad Impronta Tiene 20 millones de vida Tiene 34 millones Y full daño, cabrón Vamos a ver Qué tan facha es el mono ¿Dónde está el origin, güey? Ahí estamos Ven acá, p***o Ea, güey Lo voy a traer hasta esta zona A ver cuánta Cuánta vida tiene Tiene 252 millones Vamos a ver Eh, cuánto le bajo Eh, por cada ataque Del click derecho A ver, compita Sí, güey Tú preocúpate por los cuerpos Ahí no chique su madre Es momento de la pedrada, güey Caca atómica ¡Nambre! Cuánta vida Mmm Uh Uh, Dios, güey Uh, cuánta vida baja, güey Está roto, güey Está roto No te me escapas, culero No te me escapas Roto, güey Rotísimo No, 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 no Roto no Lo siguiente, güey El mono del infierno En resumen, ¿no? El monito, güey El maldito mono Y atrás el cuerpo God, cabrón Están rotísimos Tanto el diablo espinoso Como el mono Todos los que decían En plan de dark Este, tame al mono Tame al diablo espinoso Son los rotos Cada quien tiene opiniones Divididas como siempre Como en todo Pero todos tienen sus argumentos Para saber que Son los God De God ¿Me explico?